En lo que va del proceso electoral se han registrado 23 asesinatos de políticos, entre aspirantes, precandidatos y candidatos a algún cargo de elección popular, lo que convierte este proceso en uno de los más violentos en la historia reciente de nuestro país. Y hay que recordar de verdad, sin seguridad, con violencia no puede existir la democracia. Por su parte, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, también informó que hasta el 27 de marzo, 107 personas habían solicitado seguridad a las instancias del Estado durante este proceso electoral. Detalló que 68 ya tenían protección, 31 están en trámite, una más pidió protección de la policía estatal, cinco cancelaron ya de plano su solicitud ante la Guardia Nacional y dos más se desistieron luego de que precisamente la Guardia Nacional accedió a protegerlas. Y ya precisamente que estamos hablando de este tema, que lo estamos tocando, hablando de esta violencia política, en Veracruz, Saúl Ramírez, exregidor del PAN, en el municipio de Castillo de Teallo, fue asesinado junto con dos de sus sobrinos la noche del domingo. El triple homicidio se registró en la calle Porfirio Díaz, en pleno centro de la cabecera municipal. Las víctimas estaban a bordo de una camioneta cuando llegaron dos sujetos y abrieron fuego contra ellos. Habían parado a realizar una compra después de regresar de un partido de béisbol. Las autoridades reportaron que hubo más de 100 disparos. Y estos casos, estos casos que estamos relatando, que les estamos contando el día de hoy, se suman al que precisamente les platicábamos el día de ayer del asesinato de este alcalde en Michoacán, en una taquería donde también su hijo de apenas 14 años resultó...